Soy del río de la plata Y la monja en el rosario campanea el cardenal Aunque me digan que es fuerte el rating de gran hermano Me la agarra con la mano quien nos quiera empaquetar No tocas ni sos tocado, todos bien pajarizados Con el verso de ese hermano que se parece a Caín Se usa la miseria humana como terapia intensiva Y hace rato que está en cana el sable de San Martín Soy del río de la plata No me vengan con macanas Nadie puede con las ganas de un pueblo con ilusión Hoy me parece mentira por dos minutos de fama Entregan hasta su hermana saliendo en televisión Aunque me digan que es cursi hablar del amor eterno Ya no queda ni un criterio pa' parar el carnaval Si hasta me llega una oferta de colocarme unos pechos Pa' bajar por el repecho del circo en tecnicolor El que nace disfrazado viene como anillo al dedo Pa' caerse en el chiquero Desde el que llamo un final No, 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 no La regría del arrasta de la clara Si te parece que me dice, me lo diras